Y esto es cumbia, cumbia, cumbia Al ritmo de Chalona Rosa y dos cumpas Y como invitada a nuestra amiga Aisha Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar a Aisha, mi vida que está lejos Prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí No lograste con el irme, lastimarme y convertirme en no sé qué Mientras pásenme, tuviste en tus manos Me enseñaste algo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me dijiste que jamás pude olvidarte Que después tenía robarte y ayer te bésame Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca habrías amado, ya lo sé Ya te olvidé, mi amor, ya te olvidé Pero seguiremos bailando con todo el ritmo y el sabor ¡Cumpito! Y agradecer enormemente a Aisha por compartir la música Con el Chalona Rosa y los cumpas, compadrito Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar a Aisha, mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Lograste con el irme, lastimarme y convertirme en no sé qué ¡Ay, ay, 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 ay! Me atrapaste y me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte a decirte un besame Y la noche contra el amor que tenía y se fue Ahora ya te olvidé ¡Para todo Chile y Argentina, compadrito! No luché contra el amor que tenía y se fue Ahora ya te olvidé Música 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 Gracias por ver el video.